Hola a todos, mi nombre es Estefi Kelaya, en esta tarde quiero compartir con ustedes mi historia. Soy una artista joven, empecé desde muy chica, llevo más o menos unos 15 años en la música, vengo de una familia musical, ahorita en este momento enfocada en la música gospel, música con mensaje, esa es mi idea, llevar una palabra, un mensaje a las personas. No ha sido fácil, lo reitero, he trabajado mucho tiempo en los buses, toqué muchas puertas, no solamente aquí en Bogotá, ya que en Colombia, trabajando en los buses también a Ecuador, Venezuela, y bueno, no todo, creo que el que persevera alcanza, y bueno, vamos con la lucha y con la bendición de Dios, alcanzando los sueños, ¿no? Estamos trabajando en mi proyecto, mi primer proyecto que es Todo lo que soy, y bueno, estamos trabajando de la mano de mi mamá, de Linda Villarraga, y bueno, enfocados ahorita en este momento, en este trabajo, y llevándose a palabra a las personas, pues, que lo necesitan. Todo lo que tengo, te entrego mis manos, mi voz, y este sueño, todo lo que soy. ¡Gracias!